A tu lado estaba enamorada, dándote todo mientras tú le engañabas La llenaste de mentiras, pero ahora mira, perdiste lo mejor de tu vida Sufre, llora, ahora que se te fue, pana, nunca supiste comprender Que aunque la mujer es un tesoro, no te pertenece Ella no va a volver contigo por mucho que reces Ahora se va de fiesta, no necesita de nadie Salió con sus amigas, son las más divas de la calle Listen, y ahora todo cambió Toca a ella, party una botella Ya no está contigo y se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella